... ... ... Ahora, ahora, ahora ... 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 ¡Liego! ¡Liego!, bueno... ¡Liegos覺得 solos! working stamping Vemos la primera, no está mal igual, eh. No está mal. Johnny, por dentro. Johnny, por dentro. Ahí, ahí, aguanta. Déjalo, déjalo, por cero. ¡Arturo, mira abajo! Ahora, ahora, mete, mete al pie. ¡Ah, es justo! ¡Eres tú, que va para allá! Y ahora, Arturo, vete para el 9. ¡Romy, detrás! ¡Romy, detrás! Espérate, está muy lejos. ¡Eh, tensión, Diego, tensión! ¡Vamos! ¡Contasto, contacto! ¡Barrera! ¡Un paso adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí para arriba! ¡Aquí, ayer, ayer! ¡No pierdas, Pérez! ¡Vale, bien, bien, hecha abajo! ¡Aquí está! ¡Diego, Diego! ¡Ahí, ahí, ahí estás bien! ¡Ahí estás bien! ¡Corre! 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 ¡Vamos, no te hagas así! ¡Marca! ¡Ven, este papá! ¡Stare en el río, Diego! ¡Vale, palé, palé! ¡Adela, Menol! ¡Y ahora busca más, con la tazos! ¡Baz, reveros! ¡Vale, por lo que anterior! ¡Vale... ¡Vamos, vamos! ¡Jude! ¡Jude! ¡Que queme! ¡Que queme! ¡Bien hecho! ¡Abre gol! ¡Ya! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Hon! ¡Hon! ¡Vete, vete Hugo! ¡Vete Hugo! ¡Ya estoy a robar! ¡Lleva! ¡Vete! 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 ¡Ai 분들! ¡Vete! ¡Uno! ¡Ai salir! ¡Vete! 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 ¡Ai padre! ¡Vete! Pérez! No te dejaste ahí Pérez! ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni, vete! ¡Ahora vuelve! ¡Ahora vuelve! ¡Má, Elón! ¡Suerde! ¡Suerde! ¡Vamos, Moni, vete! ¡Vamos, Moni, vete! ¡Venga, sube, 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 sube! ¡Arlos! ¡Que lo regalé, está ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Abre, abre! ¡Ahora, ahora, ven! ¡Aparece vos! ¡Aparece vos! Lleva, lleva, lleva por dentro, engancha, lleva, lleva, ahí aparece, si mata, a ver, eh, uno, río atrás, va, ¡Salud! ¡Se mata, corre! ¡Se mata! ¡Claro, la guiada, joder! ¡Claro! ¡No lo busques! ¡Bien, David! ¡Vamos! ¡Cojonuda! ¡Vale, enabuena, David! ¡Está dejando avanzar! ¡Vamos, arriba! ¡No, no, no! ¡Otra! ¡Arriba, Eloy! ¡Eso es! ¿No pierdas? ¡Bien, Bougie! ¡Un pie! ¡Un pie! ¡Eh, Arby, falta! ¡El hoy! ¡Se recibe tú de la I, márchese! ¡Para que aparezca ángel al espacio! ¡Ah, era buena, era buena! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Mario! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Mario! ¡Vuelta, Mario! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, Rony! ¡Vuelta, Rony! ¡Bien, Fernando Blanco! ¡Qué bueno, Luis! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Rony! ¡Vuelta, Rony! ¡Mata, córrela! ¡Claro! Bien eso Aguantale Mira que te lo digo verde Mira que te lo digo verde Está buena, está buena el equipo Va, que va bueno No vayas a meter el pie Elu, Elu Pídele las caras con tu dele de cada tú Te pides cara Ahí con tu dele de cada tú Inicia, tú de Eso 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 es Eh, eh Sí, 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 sí Llega, llega, llega Entraga, entraga ¡A tu lado, vamos! Sí, viene, viene Sí, viene Sí, viene Eso Ya es, Santi Mira, si bien te hemos estado atento Ya es Pasó, pasó, pasó Pasó ¿Dónde te va a ir a dar? ¿Dónde te va a ir a dar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay buena suerte. Voy a parar conmigo. Que no hay conmigo. ¡A ver! ¡Nada! Pues vuela. ¡Va! A la altura de la barrera. ¡Tención, Diego! ¡Pincha! No te metas en la batería. ¡Hace él! La vigilancia 14. ¡Va! 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 ¡Tención, tensión! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos tú! ¡Dos ahí! ¡Dos ahí! Joder, Eloy, con darle de puta escuela. ¡Toca, toca de cara! Bien apretado. Eloy, deja de darle de escuela. Mete el cuerpo y hazte con ella, hostia. ¡Déjate sobre el patrón, Astro! ¡Un copiñín, un copiñín! ¡No vaya, Río! ¡No vaya! ¡Ángeles, despacio! ¡Ángeles! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Llevi! ¡Ángeles, métase! ¡Ángeles, métase! ¡Ahora, ahora, aquí, a la Politik! ¡Esto de choco es! ¡Fue! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Por dentro hubo Otro güey, ¿has quedado? ¡Nudela, se hace allí! ¡Nudela, se hace allí! ¡Nudela, se hace allí!